Hola, bienvenidos a Elementes, el canal para estudiantes del español. Hoy para nuestra biografía breve vamos a hablar de Miguel de Cervantes. Uno de los escritores más célebres del mundo, Miguel de Cervantes, nació en 1547 y murió en 1616. Para muchos es el mejor autor español de todos los tiempos y su obra más reconocida, Don Quijote de la Mancha, es considerada por muchos como la primera novela moderna. Al igual que el protagonista Don Quijote, la vida de Miguel de Cervantes está llena de acción y aventuras. Aunque pensamos en Cervantes como escritor prolífico, que escribió poemas, novelas, cuentos y dramas, no se sabe exactamente qué tipo de formación académica obtuvo. Sin embargo, le encantaba leer y en 1569 pudo publicar sus primeros textos. Pero un año después, entró al ejército español. En 1571, luchó y fue herido en una batalla. Y en 1575, fue capturado y fue hecho prisionero y esclavo por unos cinco años. Estas experiencias, al parecer, le sirvieron de inspiración para algunos manuscritos. Cito, Llevado a Argel como esclavo, Cervantes padece un cautiverio de cinco años que dejará profunda huella en su obra. A pesar de la fama que goza hoy, Miguel de Cervantes no vivió de la literatura. Se sabe que buscó diversos trabajos y que por varios años, no le fue muy bien en cuanto a la vida de escritor. De hecho, fue encarcelado por Desfalco. Pero Cervantes continuó escribiendo. Y finalmente, cuando se publicó Don Quijote, él conocería el éxito. Dentro de poco tiempo, salieron más ediciones y hasta traducciones. Luego, en 1615, se publicó una segunda parte, un tipo de secuela. En fin, la obra completa de Miguel de Cervantes, cito, La figura más importante de las letras españolas o peninsulares, demuestra una diversidad de formas y temas, que a fin de cuentas, logran combinar aspectos del lenguaje, el suspenso, el humor y la condición humana, para crear un cuerpo de escritos que hasta hoy no terminan de fascinarnos. Muchas gracias por mirar. Espero que te haya gustado y que te haya sido útil. No te olvides de suscribirte al canal de Elementes. Tenemos videos de biografías, análisis de textos. Así que muchas gracias nuevamente y hasta el próximo video. ¡Gracias!